Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el Estadio Mario Alberto Kempes por el partido de vuelta entre Belgrano de Córdoba y Estudiantes de la Plata. El equipo pirata viene a perder 3-0 en cancha de boca por la Liga. 2-1 le ganaba al Defensa y Justicia por Copa Argentina. Perdió 1-0 con Independiente de local en la primera fecha de primera. Y bueno, perdió 1-0 frente a Estudiantes de la Plata y en la Plata. Estudiantes viene a ganar 1-0 a Sarmiento de Junín. 0-0 empataba con Unión de Santa Fe. 3-0 le ganaba a Tigre de Visita y 1-0 le ganaba a Belgrano de local. Partidos entre sí, el último por Copa Azul del Cana, le ganó 1-0 el equipo de Estudiantes. 2-1 ganaba a Belgrano en su cancha por Liga el 31 de octubre de 2015. Y 3-1 ganaba al Pincha en su cancha en 6 de septiembre de 2014 por Liga. Así que vamos un poco a las alineaciones. El equipo de Esteban González va a ir con Juan Carlos Solávez, Sebastián Luna, Cristian Lema y Lucas Abeldaño. José Rojas, Nahuel Luján, Federico Lertor, Agastón Álvarez Suárez, Jorge Velázquez, Matías Suárez y Carlos Bieler. Los de Vivas van a ir con Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Jonathan Junque, Leandro de Sábato y Aguirre Garay. Santiago Azcacíbar, Julián Marchioni o Rodrigo Braña. Agustín Solari, Ignacio Cavalari, Carlos Sausky. Lucas Viatri completa el once titular de Nelson Vivas, el que empece el estadio. Víctor Carrillo de Perú, el árbitro 21 a 45 hora local. Nosotros vamos a ir por un empate. Un empate entre 0-0 y 1-1. Vamos a ir por otro 1-1 acá. Estudiantes va a pasar de fase. La copa tiene siempre ventaja, los estudiantiles, a pesar de que se quedaron afuera en la copa argentina. Pero esta sí le interesa a estudiantes, esta copa. Así que vamos a ir entonces por un 1-1. Lucas Viatri el que más posibilidades tiene de marcar. Pero los porcentajes van a ser parejos. 40% para el empate, 30% para Belgrano y 30% para estudiantes. A la hora de apostar aquí es muy difícil este partido. Muy muy difícil. No hay gran ventaja. Son dos equipos. Belgrano defiende muy bien. Estudiantes tampoco es un dechado de virtudes. Así que está todo muy equilibrado. Así que bueno, abajo tienen para sumarse a Instagram para los Parlay combinadas. No se olviden de que quiera pronosticar. Que queda un solo lugar para sumarse. Así que bueno, el que quiera hacerlo me avisa. No se olviden de ayudar por YouTube los que saben. Y los que no saben se agrega al Facebook personal y me preguntan cómo hacerlo. Nada más. Gran abrazo de gol para todos.